Rustom amenaza a Nasli con decirle la verdad a Zeynep. Nasli, que no sabe qué hacer por desesperación, intenta no ceder a sus amenazas. Pero un sobre enviado por Rustom a la mansión cambiará muchas cosas. Murat no puede convencer a Melek, que está en el ojo público por sus acciones de que se quede en la mansión. Esto también forma parte de los planes de Melek. Nasli los ve acercarse con dolor. Aunque Murat y Nasli se unen por Zeynep, la ira de Murat hacia ella nunca termina. Nasli está atrapado entre Rustom, Zeynep y Murat. Mientras intenta proteger a Zeynep de la verdad, le levanta la voz por primera vez. Murat, que es testigo de esta situación, quedará decepcionado con lo que ve. Furkan y Ela se sorprenden mucho al verse porque se conocían antes. Aunque Susi es consciente de que los dos se encuentran bajo su presión, todavía tiene esperanzas de que esto suceda. Aunque Ela estaba nerviosa por las ollas que rompió, la comida transcurrió bien. Aunque promete no volver a verse, Susi no se detendrá y encontrará la manera de unirlos. Murat abraza a Melek herida y la lleva al hospital. Aunque Sinem llora a sus espaldas, Nasli la calma. Mientras Asud está sorprendida y feliz de que su nieto haya regresado, está preocupada por Melek. Cuando regresan a casa del hospital, Melek descansa en la mansión. El excesivo cuidado de Murat por ella hiere a Nasli. Al enterarse de que la fuga de Zeynep se debió a la indiferencia mutua, Murat toma nuevas medidas. Habla de esto con Nasli. Pero Nasli es testigo del enfado de Murat hacia ella. Aunque Ati siente lástima por ambos, no puede hacer nada. Mientras Zeynep elogia el heroísmo de Melek, Asud parece extremadamente complacida. Murat hace un movimiento para que Melek y Sinem se queden en la mansión. Ruston pone en práctica su plan y le cuenta a Nasli todo lo que ha aprendido. Nasli estará muy perturbada por el hecho de haber descubierto el gran secreto. Ella le pide dinero a Susie. También dice que pagará su deuda. Susie le pide que le dé la oportunidad de conocer a su sobrino, Furkan. Ella no puede doblegar a la mujer y acepta ante la insistencia de Zumbul. Hacen un plan juntos. Aunque Ella no se siente cómoda, el hecho de que su madre haya iniciado el tratamiento hace que se olvide de todo. Furkan no puede resistir la insistencia de su tía y dice que conocerá a la chica, pero que no insistirá en ello más tarde. Ella viene a cenar a la casa de Furkan. Le abrirá la puerta a Furkan cuando regrese a casa. La pareja quedará en shock cuando se vean. Ruston hace varias cosas para conservar a Zeynep. Él está decidido a confundirla y le pide ayuda a Ramo. Zeynep empieza a aburrirse de él, pero está demasiado lejos para volver a casa. Cuando Melek aprende alguna información de Sinem, inmediatamente se pone a trabajar. Tómame 10 para encontrar la ubicación de Zeynep con su reloj inteligente. Aunque Asud culpa a Nasli en cada oportunidad, Murat no lo permite. Melek se lesiona mientras salva a Zeynep de Ruston. Le entrega la niña a Murat y se convierte en el héroe del día. Zumbul se entera de la enfermedad de la madre de Ella y decide utilizarla. Ella está al borde de una decisión difícil. Si su madre no recibe tratamiento, no podrá sobrevivir mucho más. Pero está indefenso porque los costos del tratamiento son muy altos. Zumbul obliga a la niña a buscar ayuda de la señora Susie. Ella está al borde de una decisión difícil. Todos siguen buscando a Zeynep. Aunque intentan no perder la esperanza, sus preocupaciones aumentan con el paso del tiempo. Si bien Murat está devastado por su hija, por otro lado, ve lo preocupada que está Nasli por Zeynep. Mientras Zeynep espera que sus padres se reconcilien antes de regresar a casa, Ruston aparece ante ella. Se acerca a él de manera amistosa y se gana su confianza. Obtiene información sobre la mansión y se pregunta qué está haciendo Nasli. Cuando finalmente ve a Nasli como su madre en una foto mostrada por Zeynep, comienza a juntar las piezas en su mente. Engaña a Zeynep y se la lleva de allí. Zeynep ahora está mucho más lejos de casa y la persona que está a su lado es Ruston. Melek descubre que Sinem lo sabía todo desde el principio. La única persona que puede encontrar la ubicación de Zeynep es ahora Melek. Si bien Susie es la invitada de Ella, también conoce a Zumbul. Zumbul se da cuenta de que es rico y habla de las dificultades que vivieron. Cuando Susie quiere ayudar a Ella con buenas intenciones, Ella se niega. Sin embargo, Susie tiene otra oferta. Le pide a Ella que conozca a su sobrino con quien quiere casarse. Ella también rechaza esto cortesmente. Ha surgido una nueva puerta de esperanza para Zumbul. Pero Ella no está dispuesta a hacer tal cosa. Más tarde, Zumbul se enterará de que la madre de Ella está enferma. Es hora de hacer nuevos planes para Jacint. Zeynep se ha escapado de casa y la única persona que lo sabe es Sinem. Aunque Sinem mantiene ocupada a Nasli por un tiempo, Nasli. Se da cuenta de que hay un problema. Más tarde, se enteran de que Zeynep abandonó la mansión. Mientras Nasli se siente culpable por perder de vista a Zeynep, Melek y Asud aprovechan esta oportunidad para hacerla sentir culpable ante los ojos de Mulat. Sin embargo, Mulat está al tanto de todo. Se dio cuenta de que Zeynep se escapó para darles una lección. Mientras todos se dispersaban y buscaban a Zeynep, ella ya había empezado a alejarse lo más posible de casa. En el momento en que comienza a alejarse, se enfrenta a peligros que desconoce. Tanto Ella como Furkan están tratando de deshacerse de la presión de su tía para que se casen con ellos. Para no ofender a su tía, Furkan finalmente acepta encontrarse con la persona que encontró. Sin embargo, la persona que encontró Susy ya conoció a otra persona. Ella, por otro lado, se resiste más claramente a Zumbul. Zumbul también es testaruda, pero el candidato a novio rico que encontró ya estaba comprometido con otra persona. Mientras Ella va a una entrevista de trabajo, se encuentra con una mujer que estaba perseguida. Guarda el bolso de la mujer, la ayuda y la lleva a casa. La mujer a la que acoge no es otra que Susy. Ahora dependerá de Susy tejer la red del destino entre Furkan y Ella. Nasli, cuyo orgullo estaba herido por la actitud destructiva de Murat, le dijo de mala gana que había alguien en su vida. Murat se siente impulsado a una ira destructiva y una profunda decepción. Ahora es aún más difícil mantener esta relación dentro de una misma casa. Incluso si continúan este juego para Zeynep, la tensión entre ellos se reflejará también en Zeynep. Zeynep se sentirá infeliz y pensará que sus padres ya no se aman. Al final, se embarcará en una peligrosa aventura con un plan infantil para hacer que se reconcilien y se amen de nuevo. Crude, por otro lado, escuchó la mentira que Nasli le dijo a Murat y estuvo seguro de que todo entre los dos había terminado. Lo siguiente es volver a poner a Melek en el juego. Con la buena noticia que recibió, Melek estará con Murat sin perder tiempo. Furkan es la persona que salió del vehículo que se detuvo en el último momento para atropellar a Ella, la sobrina sin hogar de Zumbul. Aunque toman caminos separados después de un encuentro conflictivo, sus caminos se volverán a cruzar pronto. Después de que Ella se refugia en la casa de su tía Zumbul, nada se vuelve fácil para ella. Cuando Zumbul intenta alquilar las habitaciones de su casa para ganar dinero, Rustam se entera y le dice que abandone la casa. Es necesario trasladarlos lo antes posible. Ella está desempleada y Zumbul está en quiebra. La solución que encuentra Zumbul es casar a Ella con un pariente rico de un vecino. Al mismo tiempo, la tía de Furkan, Susie, que vino del extranjero, le dice que quiere casarse con él. Después de que Murat vio a Omer y Nasli uno al lado del otro, pensó que eran amantes. El repentino final de su relación por parte de Nasli sin ninguna explicación fortalece este pensamiento suyo. Murat parece haber encontrado el motivo que buscaba.